Se me amanece otra vez Ojo, sé que me está pasando Entre perejo y perejo Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando El día que muera yo Quiero morirme el avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Y sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí La recorro sin parar Ponerlo y pere en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de estas cosas Se que me están entendiendo Y los que no las conocen Y los que no las conocen Poco a poco irán sabiendo En este mundo tirano Mucho más Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Por el contrario la encuentro Y sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer De ver otro amanecer Así no, y así no no más compa Ay no más, ahí quedamos De modo que no, esto es Furo Mayor Music compa